La que nos hace volar, sudar, estremecer, ¿verdad? Loca, loca, no, no, es que es muy diferente, eso no lo que marca. Dice Asira. Es que ella, usted decía que yo sea, usted decía que yo sea, es la que me hace volar, mi su cuerpo hermoso quiero yo disfrutar. Ven déjame sentir tu cuerpo mujer, acaríciame si queda, ven que te quiero ver, déjame recorrer mis labios, tu cuerpo hermoso, soy una locorra pero mi vida es tan carroso, solo te quieres mamá pero sin que te des cuenta. Toma dos de la mano, exploremos el planeta, que tú me traes bien loco mamá, eso es la neta, adicto al colchón, adicto a la almohada, adicto esas noches y esas madrugadas, que tú eres mi meca, mi calicción. No te quiero perder, si es que ella, usted decía que yo sea, usted decía que yo sea, es la que me hace volar, mi su cuerpo hermoso quiero yo desnudar. Sí, mira que empló, mira tremenda mirada, hoy no envidias a nadie con el estilo que cargas, me laica, saber que el ritmo contigo flaca detrás de ti tantos besas y le haces caso a esta lacra. Y alaban tu bendito cuerpo felicito, lleno de dormir en semana pensando que te acaricio, todos los sueños humedos, mío de versos perversos, decreto mi locura, vive en tu lenguaje experto, lanzo un gran bravido. Solo me diga con tus ojos, interesas al árbol que está torcido, con más enfermo que te parezca de sol contigo, mueve tus calleras mientras vele todo tu oído. Slow, slow, un clic que me arremata de rapearle sin control, con ese puso en mi blanda, pues es un tesoro en tus lápiz de avial escarlata, pero tus lápiz de la naturaleza natural me encantan. Slow, 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 slow Se respeta, nos dedicamos a regalar el arte por las calles Si gustas apuriar con alguna moneda Que no te afecte tu economía No tienes una moneda No te preocupes, sonríe a la vida Recuerda, muchas personas sonríen Y van a ver a la suegra Nosotros de que nos quedamos ¿Cómo te llamas? Delito Yo tengo una página de Hip Hop Que tiene 300 mil seguidores Te voy a subir ahí para que lo busques Se llama Hip Hop Internacional en México Hip Hop Internacional en México Ahí lo buscas, ahí lo voy a publicar Y ahí lo buscas Yo no tengo Facebook Pero es que esa fue también No me lo buscas ¿Qué te pasa?